Vamos a hablar ahora de un fallo clave, porque la Corte definió que los jueces que asumieron en el año 2017 pagarán ganancias. Vamos a ampliar este tema con nuestro colega, periodista de C5N, Gabriel Morini. ¿Cómo estás, Gabriel? Lucas Laborda te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos ampliar un poco más la información respecto, bueno, a este fallo que es clave en el ámbito de la justicia, ¿no? Sí, sí. Ciertamente ha causado un cimbronazo muy importante dentro del Poder Judicial. Es el primero de los fallos que la Corte tenía agendados de aquí a fin de año, como fallos importantes y sobre los que había fijado una fecha. Y el resultado fue una votación unánime de los cinco ministros a favor de revocar una medida cautelar que había solicitado la Asociación de Magistrados, que es una organización que nuclea a jueces, fiscales, secretarios, etcétera, que había interpuesto hace más de un año un amparo en la justicia para acotar los alcances de una ley votada por el Congreso a fines de 2016 y que tenía vigencia a partir del primero de enero de 2017 para todos aquellos integrantes del Poder Judicial y de los ministerios públicos que accedieran a algún cargo a partir de esa fecha iban a tributar ganancias, es decir, se les iba a descontar el porcentaje sobre el mínimo no imponible de ganancias para que de alguna manera sean iguales al resto de los empleados en relación de dependencia. Esa medida cautelar estaba vigente y lo que interpretaba la medida cautelar otorgada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal, fuera Contencioso Administrativo Federal, era que de alguna manera interpretaba esto para quienes asumieran algún cargo desde fuera del Poder Judicial y significaba, por ejemplo, que si un abogado ganaba el cargo de un juez, allí sí se le descontaban ganancias. Pero si venía de la carrera judicial, es decir, se ascendía de secretario juez, no, no le correspondía ese descuento. Bueno, ahora la Corte ha sido taxativa en este punto y con un voto mayoritario y concurrente redactado por los jueces Maqueda, Rossati y Lorenzetti, directamente hecha por tierra esta medida cautelar, de manera que deja vigente los alcances de la ley votada por el Congreso, que fija que todos aquellos quienes hayan accedido a algún cargo a partir de enero de 2017 van a tener que tributar ganancias. Bien, por el corto plazo que pasó desde que rige la norma, algunos analistas hablan en el ámbito internacional, nacional, perdón, que la medida es más de impacto simbólico que económico. ¿Vos qué considerás? Bueno, sí, ciertamente es un impacto simbólico y político el que da la Corte Suprema con esta decisión, más allá de lo que después ocurra con el amparo, porque eso todavía no se resolvió, está en primera instancia todavía el tema de la cuestión de fondo, pero sí lo que ha sido la Corte Clara es decir que los jueces tienen una misión especial dentro de lo que es el ordenamiento público y que son los primeros en ser llamados a cumplir la ley. Este es un mensaje político para dentro de tribunales. Uno podría decir que, bueno, son limitados los alcances porque no todos los miembros de la justicia van a tributar ganancias, pero tampoco es lo que decía la ley. Digamos, con lo cual lo que ha resuelto el Congreso en su momento fue fijar una especie de bisagra para de alguna manera comenzar con este tema de igualar posiciones dentro del Poder Judicial y en el resto de los estamentos que están alcanzados por ganancias. Es decir, casi todos los empleados en relación de dependencia que tengan sueldos elevados sobre el mínimo no imponible para comenzar a igualar este tema. Obviamente va a ser progresivo el asunto y tendríamos que hacer un cálculo en años para ver cuándo va a operar realmente de mantenerse las cosas así el recambio total para que todos los integrantes del Poder Judicial paguen ganancias. De hecho, por ejemplo, ni siquiera los miembros nuevos de la Corte Suprema van a pagar ganancias porque todos ellos tomaron posesión del cargo a partir de 2016, con lo cual no existe posibilidad de que esto ocurra. Ahora, si hubiera un nuevo vacante de la Corte Suprema de Justicia y se designara a un juez, ya sea de la carrera judicial o ya sea externo, bueno, sí, ahí tendría que pagar ganancias según lo que establece la ley fijada por el Congreso. Bien, Gabriel, finalmente te pregunto, es un número importante el que dejó de recaudar el Estado Nacional este año sin la aplicación del impuesto a las ganancias. Se habla de entre 4.500 y 7.000 millones de pesos, ¿no? Sí, ese es un cálculo que, según quien lo calcule también, aparece como lo que la FIM reclamaba y el gobierno también reclamaba como una situación fiscal. En el medio te puedo decir que la situación está muy caliente porque, por lo menos aquí, en Capital Federal, lo que se ha solicitado, lo que le ha solicitado la Corte, es una ampliación presupuestaria para dar un 20% de aumento a los judiciales, el cual van enganchados todos, los ministerios públicos, las defensorías, etcétera, etcétera. Ahora bien, ese aumento la recibió ayer mismo una respuesta de la Secretaría de Gabinete diciendo que un 10% que estaba previsto para diciembre tendrá que ser discutido a partir de 2019 y que el correspondiente a octubre está pendiente también de una reunión que van a mantener el administrador general de la Corte, Héctor Daniel Marchi, junto con el ministro de Hacienda, Nicolás Dupovne, para ver de qué manera se implementa y cómo se implementa. Esto ya ha generado un ruido espectacular dentro del tribunal y que ahora se le suma este fallo, pero ha generado mucho, mucho malestar e incluso el anuncio de parte del titular del gremio de empleados judiciales, Julio Pismato, de medidas de fuerza de largo alcance. Con lo cual tenemos un conflicto en puerta por este asunto al que se le suma el fallo de hoy de la Corte Suprema que uno ya podía interpretar que iba a ir en este sentido precisamente por cómo se habían expedido públicamente distintos miembros del Poder Judicial y de la Corte específicamente. En la mañana de hoy los que dieron vuelta su voto o realmente se inclinaron por una posición fueron la cúpula de la Corte Carlos Rosencrantz y Elena Jairton de Lolasco que decidieron finalmente acompañar el voto mayoritario precisamente para dar una señal política interpretamos. Muy bien, Gabriel, ha sido muy amable. Te agradecemos mucho el contacto. No, por favor, gracias a ustedes.